Y ahora fin comprende lo que pasé por ti Ahora que ya es tarde quieres regresar a mi Pero ya no hay manera para hoy creerte Quiero que me olvides o porfa tu me sueltes Ya no creo en tus palabras tampoco creo en ti Traté de darte todo pero solo vi sufrir Y tu valoraste el tiempo que cada día te daba Cuando estás de regalo tú lo rechazabas Tu valoraste el tiempo que cada día te daba Y cuando estás de regalo tú lo rechazabas Aquí soy una culpable y esa fiesta es tú Te di toda mi llama pero apagaste mi luz Me lanzaste ahí al vacío solo y humillado Mientras yo soñaba conseguí a tu lado Pero nada y viste Mientras derraba los ojos Que se complací todo en su antojo Y ese capricho que te hacía vanidosa Donde discrecía y decía que era una diosa Y como estaba ciego me humillaba ante ti Y ahora que desperté solo me río de ti Y todo el sufrimiento que mi corazón latía Y ahora quedas libre de toda esa agonía Ahora sigo libre Ya no te necesito Quedas en tu conciencia Que cometiste un delito Caí de mi parte Ya no siento compasión Pero enterrarte Esta última tu canción Esa que viví Contigo a dar un comienzo Cuando tú me metías Me hiciste muy macho Y yo me caí Directamente a tus pies Pero gracias a Dios No ya me levantar